Pues no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, pero vean nada más cómo me siguen tratando en Atotonilco el Grande, siempre especifico lo de Atotonilco el Grande porque hay muchísimos Atotonilcos en Morelos, aquí en Hidalgo tan solo hay tres, en Jalisco hay Atotonilco el Alto y otros dos me parece, entonces hago énfasis porque es Atotonilco el Grande, estamos muy cerquita de Omitlán, muy cerquita de Real del Monte, a 30 minutos exagerados, 40 de Pachuca y vean lo que me viene a encontrar, Cocina Económica Doña Guille, que nada más se ponen los días de plaza señora Guille o se ponen diario, buenos días, buenas tardes Buenas tardes, nos ponemos toda la semana, todo el año y todo el año vendemos pancita 365 días del año, sobre esta calle que es? Este Mina, es número 5, mercado número 5 local local del mercado número 5 en Mina y aquí vimos, bueno aquí en donde estamos es jueves, hoy que es jueves estamos con Lupita hija de Doña Guille que ella atiende este puesto porque se tuvieron que ampliar, porque los jueves llega mucha gente de las comunidades a comer, a degustar, miren nada más lo que me trajeron aquí, yo no tomo pero la verdad es que el pulque es la bebida de los dioses, es mi bebida favorita, el pulque no te empeda, te pone mágico, entonces hoy si voy a romper, nunca he jurado porque no tengo que jurar pero tenía ganas de un pulque, este va a su salud antes de platicar con Lupita Ahora si, ay que rico pulque, Lupita ya cuantos años atendiendo esta parte de esta ampliación del local? Tenemos 3 años aquí, que estamos aquí 3 años 70 años ya preparando comida y 3 tú como encargada de esta parte Sí, aquí 3 años y en el local, en el mercado 70 años 70 desde tu abuelita Desde mi abuelita y ahorita pasó la generación de mi mamá Y ahí Don Martín, ¿qué dijo Don Martín? No, si la suegra cocina chido, ya me imagino como ha de cocinar Doña Guille y ¿qué fue lo que lo conquistó? Pues su comida también muy sabrosa y sí, sigue siendo el mismo sazón de mi suegra, mi esposa también es el mismo sazón y mejor ¿Mejoró el sazón de la suegra? Yo creo que sí, lo superó todavía Con razón no se va, con razón lo tiene bien amarrado Dicen que a los hombres nos llegan por el estómago Entonces Doña Guille, usted tiene marido como para otros 70 años Sí, yo creo como para más Sí, como para más ¿Cuál fue el platillo que lo conquistó? ¿Con qué dijo de aquí soy, aquí me quedo, aquí me caso? Pues la pancita muy sabrosa Bueno, sus guisados también muy sabrosos Pero aquí el platillo fuerte es la pancita Ese es el platillo fuerte, la panza aquí En su negocio Doña Guille ¿Y ya aprendiste a prepararla tú o la prepara Doña Guille y tú nada más surtes? No, ya, ya aprendimos Bueno, con razón, ya te casaste También ya me imagino el marido ha de haber dicho Aquí me quedo, si así cocina la suegra Aquí mero me quedo ¿Cuál es tu platillo favorito en general? Digo, tu papi ya nos contó que es la pancita Que de ahí se quedó y se va a quedar otros 70 años ¿Cuál es el tuyo? A mí el mole de olla Este El mole de olla Sí, porque tratamos de que nuestras carnes sean de aquí de la región Y por ejemplo la carne de res nos llega de la sierra Tratamos de que nada sea Procesado Que sea de toro mestizo, de toro de rancho Que se alimente de potrero De potrero Que no sea de alimentos Que no sea de alimentos Cambia mucho, ¿verdad? La preparación Yo me he dado cuenta y de algo que he platicado mucho con la gente de aquí de Atotonilco Doña Guille Y desmiéntame si estoy equivocado Es que se preocupan mucho por la calidad en el producto Se esperan a los días específicos donde llegan directamente los productores Donde llegan directamente los ganaderos Donde llega la gente que lo está produciendo de la manera más orgánica y más tradicional posible ¿Eso es cierto o es lo que me he percatado o no? Eso es cierto Está en las verduras, en la calabazita Debe de ser criolla Porque si le echa calabaza O sea de aguas negras o eso Este es otro sabor Entonces tiene que ser el elote criollo Todo criollo Para que salga todo Los guisados van procesados desde la base de lo que compra uno De lo criollo que hay Porque si no es criollo No le sale tan bueno el guisado No sabe igual Hablaba Hace ratito me fui a dar una vuelta aquí en el mercado Vi mucho tomatillo Y vi poco tomate verde De invernadero Porque a veces es más agrio O a veces no da el sabor que se requiere Aquí yo veo que si ustedes respetan mucho Por ejemplo el queso que venga de aquí de la huasteca Que la carne como lo mencionas Que sea de ganaderos locales Que dan alimento Ahora si que sin conservadores Sin engordantes Perdón porque también eso como nos hace daño Es lo que de repente nos hace Todos los conservadores nos hace Vivir mal y terminar en el doctor Que bueno que esto lo preparen Lo preparen de la mejor calidad Y bueno algo que le quieran decir A la gente que nos está viendo en estos momentos Doña Guille Este pues que los invitamos Aquí a que nos visiten Aquí a Totonilco El Grande Estamos aquí en el mercado En el local 5 de Mayo La funda dice Doña Guille Son 70 años de A su servicio Y este Y aquí los esperamos con mucho gusto Para que prueben la pancita A veces tenemos mole de guajolote Y más guisados más Ya escucharon Y además Nada más los primeros 70 años Doña Guille Ahí con su mami Y digo Si no se fue Don Martín Imagínense Si no estuviera buena la comida Ya es para que tuviera como Sería como el tercero Cuarto marido Y no se ha querido ir Ni lo veo con ganas de irse Algo que le quiera decir A la clientela Y a los amistades De aquí a Totonilco Si pues también Como dice mi esposa Que los esperamos Que vengan a probar La rica pancita Este molito de olla Mole verde Mole rojo Y por lo regular Este jueves y domingo Mole de guajolote También el rico pulquito Muy sabroso Y cuando tengan gusto Pues aquí los esperamos Aquí los esperamos Hasta que vengan a probar Nuestra sabrosa pancita Pues yo ya le estoy entrando Al pulmón Porque tenía ya Muchísimas ganas Tenía ya Llevo sin beber Casi dos años Y sin tomar pulque Casi tres Entonces créanme Que me está sabiendo A bebida de dioses Como debe ser Lupita Algo que le quieras decir A la gente Tú nada más Entonces Los días jueves Atiendes aquí Mientras ayudas a tu mamá Entre semana Los otros días Algo que le quieras decir A la gente Que viene los jueves Que viene de las De otras comunidades La gente que nos ve En otros municipios Nosotros salimos En varios municipios De la república ¿Qué les recomendarías Para que vinieran aquí A Toto Pues que hagan el consumo local Y que prueben Todas nuestras cosas naturales Por ejemplo Las tortillas Nos buscan mucho Los de la Ciudad de México Que haya el maíz O la más espintada Entonces aquí no Nuestro maíz Es 100% natural Es de color negro Entonces es por eso Igual que nos buscan Por las tortillas negras Y por la pancita Y el molcajete de salsa Pues vamos a darle Digo Dicen siempre Que el aliciente Para dar el visto Bueno es que el gordo Coma y lo disfrute Yo soy un gordo Muy tragón Entonces créanme Que lo voy a disfrutar Les agradezco muchísimo Les agradezco mucho Mucho en verdad Estos platillos Señora Guille Vamos a probarlos Y esperemos Que mucha gente No solamente De Atotonilco Sino que de todos lados Donde nos está viendo Saludos a la gente bonita De Guayacocotla Veracruz San Pablo Autopan Pueblo Nuevo Este San Cristóbal Allá en el Estado de México Y aquí en Hidalgo A mi gente hermosa De Tepeapulco De Tlanalapa De Zacualtipán Y de Tezontepec De Aldama Aparte de la de aquí De Atotonilco Y cuando quieran Venirse A degustar una pancita Y ya saben Que yo de repente Ando en sus municipios Y quien se quiera Pegar conmigo Ahí en el carro Jálense Vamos a andar comiendo Como reyes Aquí en Atotonilco Disfruten mucho Vengan un jueves Vale mucho la pena Se quedan a dormir Se van el viernes A darse un buen baño Al balneario de la Majac Y hay muchos Muchos lugares Donde puedan Ir a disfrutar Aquí A Atotonilco Exclusivamente Vénganse a comer Y a pasear De ahí se van a nadar Y de ahí se van a Este Como se llama A No Bueno A Huasca O a Omitlán A pasear A darse una vueltecita Hay muchos lugares Donde pueden ir A divertirse Real del Monte Mineral del Chico En verdad estamos En una zona privilegiada El clima es fresco Pero es un clima rico Es un fresco Que lo disfrutas Con un solo suetercito Una chamarrita Sin tanta cosa Vengan A Atotonilco El Grande No se van a arrepentir Mi nombre es Johnny Cruz Esto es Vitamina T Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!